Soy Juan Carlos Igual y os voy a hablar sobre regulación de la expresión génica. Haced esta reflexión, en un organismo pluricelular todas las células contienen la misma información genética y sin embargo cada tipo celular es completamente diferente. Eso es así porque hacen un uso diferente de esa información. Unas células expresarán unos genes, otras células expresarán otros genes. Es por tanto importante conocer cómo una célula va a hacer uso de esa información para saber cuándo tiene que expresar el gen, dónde lo tiene que expresar, cuánto lo tiene que expresar. En las células prokaryotas esa regulación ocurre básicamente a nivel de transcripción. En las células eukaryotas se han descrito mecanismos de regulación en todas las etapas del proceso de expresión génica. Aún así la regulación más mayoritaria ocurre también a nivel de transcripción y por eso en esta charla me voy a limitar a hablar de regulación transcripcional. El escenario que plantean los trabajos pioneros con operones prokaryotas es que esa regulación va a ocurrir por la participación de un factor regulador, un factor de transcripción, que va a reconocer una secuencia específica en el DNA y desde ahí va a dirigir la expresión de sus genes diana. Obviamente en eukaryotas la situación es bastante más compleja por la presencia de cromatina y participación de muchas otras proteínas pero utilizando este modelo simplificado podemos hablar de una regulación positiva de la expresión génica cuando ese factor transcripcional es un activador de manera que el gen se expresa cuando el activador se une a su región reguladora y por el contrario habrá una regulación negativa de la expresión génica cuando ese factor transcripcional es un represor. Cuando está unido bloquea la expresión del gen y el gen sólo se transcribirá cuando el represor es liberado del DNA. He elegido un ejemplo de un proceso en el que la regulación de la transcripción juega un papel fundamental como es el sistema de control del ciclo celular. Este sistema lo podríamos simplificar en una familia de proteínquinasas, las CDKs, y cómo esas quinasas son activadas e inactivadas en ondas sucesivas a lo largo de las distintas fases del ciclo. Para que una CDK sea activa tiene que estar unido a una subunidad reguladora, la ciclina, de ahí el nombre, quinasa dependiente de ciclina. Luego además tiene proteínas inhibidoras, los inhibidores de CDKs o CKIs. Pues bien, tanto una como el otro son proteínas cuyos niveles oscilan a lo largo del ciclo celular, lo que denominamos proteínas periódicas. El nivel de una proteína, ¿de qué depende? Pues es un balance entre su síntesis y su degradación. Pues en el caso de proteínas periódicas la etapa de síntesis que juega el papel esencial y único es la regulación de la transcripción de los genes. En realidad esta transcripción periódica, este mecanismo por el que la expresión de los genes cambia a lo largo del ciclo, está mucho más extendido que en ciclinas y CKIs. Afecta muchos genes y la primera pregunta que podríamos hacernos es ¿para qué la célula expresa genes de manera periódica? Cuando se analiza en qué momento se expresan los genes se entiende porque todos los genes van a tener el máximo de expresión en el momento del ciclo en el que la proteína, la célula requiere la función de esa proteína y eso se ha comprobado que ayuda a optimizar la fisiología de la célula. ¿Y esta transcripción periódica cómo está organizada? Pues en ondas transcripcionales que se van sucediendo en las distintas fases del ciclo. Cada una de estas ondas es un programa específico de transcripción. Tenemos factores concretos que reconocen secuencias específicas en un grupo de genes diana y entonces se irán expresando estos grupos de genes en cada momento del ciclo. La pregunta clave importante aquí en este sistema es ¿cómo se regulan estas ondas transcripcionales? Y yo voy a comentar dos aspectos. El primero de ellos es que cuando se identifican estos factores transcripcionales y se estudian sus genes se vio que esos genes eran a su vez de transcripción periódica y que lo eran en la onda transcripcional que precede a las que estos factores regulan. De manera que estas ondas están de alguna manera encadenadas. Una onda activa la transcripción del gen de un factor transcripcional que es el responsable de activar la siguiente onda transcripcional. Y por otro lado, igual que he comentado que la transcripción periódica proporciona ciclinas e inhibidores de CDKs y eso determina las actividades CDKs en el ciclo, las propias actividades CDKs son las que van a regular en último término la función de estos factores transcripcionales. Y para ilustrar esta regulación he elegido el programa transcripcional por excelencia en el ciclo celular que es el programa transcripcional de START. START es el punto de decisión más importante de la célula en el control del ciclo porque es cuando decide si prolifera o no la célula si inicia una nueva ronda de división. Pues bien, molecularmente START consiste en la activación de un programa transcripcional que en nuestras células en mamíferos es un programa gobernado por el factor transcripcional E2F asociado a DP. E2F-DP está unido a las regiones reguladoras de los genes mucho antes de iniciarse la proliferación. El problema es que no activa la transcripción por la presencia de un represor transcripcional que es la proteína retinoblastoma. Cuando la célula recibe una señal mitogénica para proliferar en respuesta a esa señal se activa la primera CDK del ciclo, CDK4-6 con ciclina D y la función de esta CDK es fosforilar al represor transcripcional retinoblastoma haciendo que se libere del DNA y E2F quede liberado para poder activar la expresión de los genes. Se transcribirán muchísimos genes necesarios para iniciar la división, entre ellos genes de nuevas ciclinas. Ciclina E será capaz de seguir manteniendo la fosforilación de PRB y de esa manera mantener el programa activo y también se transcribirá ciclina A que más adelante en el ciclo con su CDK-CDK2 fosforilarán a E2F y ADP para que se suelten del DNA y en el caso de E2F marcarlo para que sea degradado en el protesoma y de esa manera apagar el programa transcripcional. Como vemos aquí aparecen diversas maneras en las que se pueden regular la función de factores transcripcionales controlando la interacción entre ellos, controlando su capacidad para unir y reconocer secuencias en el DNA, controlando su estabilidad y aunque en este ejemplo no sale, controlando por ejemplo la localización subcelular del factor transcripcional. Pues bien, esto es simplemente un caso de los muchísimos casos que existen donde la regulación de la expresión génica va a jugar un papel fundamental para la función de la célula.